Eh, bebé, hermoso, ¿puedes dirigirte a Sideral y invitarlo un fin de semana a un cementerio? Claro, él me dijo, es más, bebé. ¡Ah, cementerio! Sideral dijo una besita a un cementerio, ¿puede contar ahí algo? Sí, bebé, Sideral. Conchito, un saludo para ti, bebé, y un abrazo. Te quiero mucho, hermano. Un saludo para ti, Conchito. Algún día vamos a ir a cementerio, pero te voy a ir a enterrar, conchetumar, ya. Me voy a hacer pinche, ya. Ese sí la vi. ¡Bam, lo fumó! ¡Lo fumó! ¡Puta, qué chuchas es tu causa ahí, brother! No haces nada, Petemcar, papi. No haces nada, ¿por qué buscas excusas? No, pero ustedes no sirven. Es que, puta, es que... ¡Concha de su madre, ¿entiendes? ¡Entiendes, no matan ni un support! ¡No matan todo, boludo, solamente que están en el... ¡Ya eres tú, una cruda, mi hija! ¡Puta, pieres la p... ¡Oye, tu pick no es carry, concha de su madre! ¿Entiendes, su madre? ¡Mirate, pueden jugar esos carry, tú no! ¡Tú no puedes jugar templo a carry! ¡Oye, mi pelo está piola ahí, Gonzalo, que mi pelo está parado, como nepe. ¿Y cómo él sí va a ser ahorita en agosto? ¡Puta, yo no quería hacerlo, pero con la noticia es que lo han cambiado de país y todo eso. Y que lo posearon... ¡Uy, ahora, ya, acuete, acuete! ¡Uy, ahora ya! ¡Ay, acuete! ¡Puta, hice normal, ya tengo tiempo! ¡Entonces, puta, me hice una serpente, weón, ahí está! ¡Está chévere, hermano! ¡Está muy chévere! Y, de hecho, me dicen tripaseca, recuncha de tu... ¡Oye, te lo juro que cuando la pandemia mejore, y yo me vaya a Perú a un evento, cualquier huevada, así, para ver ustedes, mis Hawkins! ¡Le juro que uno que me diga tripaseca, yo voy a chafar el... ¡Fum! ¡Oye, tu madre! ¡Cuncha, guíame en la cara, weón, tripaseca, weón! ¡Estaco el mier... ¡Oh, ya, la casa! ¿Qué consume? ¿Quisiera saber qué consume? ¡Muchas llamas, mamá! ¡Aló! ¡Hala! ¡Aló! ¿Qué es lo que es? ¡Escúchame, mañana vamos a ver o no! ¡Puede ser! ¡Dime si quiero! ¡Depende, depend! ¡Dime si quiero! ¡Depende! ¡No, ¿verdad? ¡Depende, depende! ¡Ah, pero tú es gordo, dime! ¡En serio! ¡Depende! ¡Depende! ¡Para ya! ¡Ahora, cuéntate! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gordo! ¡No quiero ver a nadie! ¡Pero es lo amigoto! ¡Lamo! ¡Ahí! Oye, que escuchen algo, mira, graben esta huevada, graben esta, escuchenme, algún día voy a ser flaco y guapo y voy a ser tiktoker, graben esta huevada que no es broma, graben esta huevada que no es broma, algún día voy a ser flaco y guapo y voy a ser tiktoker, graben esta huevada. De verdad, si ponen emos por tonterías, no pueden ponerse así. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabe qué haces esa mierda de OnlyFans? ¿Qué clase de hija tiene acceso? ¡Mami! Lo voy a preguntar. ¡Mami! ¿Cómo? ¡Ven! ¡Te quiero hacer una pregunta! ¡Mami, una consulta! Ven acá a la cámara. Pon tu cara. ¿Qué? ¡Pon tu cara! Pon tu cara. Ven, pon... Es que no puedo hablar seriamente así contigo. Ven acá. Ven acá. Mira acá a la cámara. ¿Sabes qué hago OnlyFans? ¿Qué? OnlyFans. ¿Sabes qué es eso? Te pido perdón. Discúlpame, pero voy a tener OnlyFans. OnlyFans es una página donde voy a subir mis fotos. En lencerías. ¡Mami, loca! ¡Mami, ven! Dile acá a mis seguidores. Dile que me das permiso. Dame permiso. No sabe. ¡No sabe! Dame permiso, mamá. Mamá, eso nos va a ayudar porque nos van a dar plata, mamá. Es una suscripción que se paga así mensual. ¡Mamá, qué bonito! Dile que más vale que te cubres porque la plata se va volando. ¡Pero, mami! ¡Es OnlyFans! Bomba, ¿y para cuándo tú OnlyFans? Por eso tú vas a guilacho. Poco capricho. Bomba, ¿por qué tú no baneas cuando mandan gampis? Ayer era una gampi que me baneó de por vida. Yo borro. Deberían borrar cuando mandan gampis. Yo me meto con los monstruos y les antoja, mamá. ¿Pueden los insectos escapar de este terrible depredador? ¿Te parece interesante? Ahí vamos. El video es meramente informativo y no promueve la violencia. El video muestra cómo se mantiene y alimenta a una mantis en casa. Si algunas escenas resultan no agradables para usted, le pedimos que detenga el video. La historia comenzó con el hecho de que se nos acabaron las cucarachas, que a menudo se usan como alimento para insectos depredadores. Casi todas fueron de comidas, en su mayor parte por el Jeco, otro habitante de nuestro terrario. Y se decidió obtener alimento para la mantis directamente en la naturaleza, recolectando insectos que potencialmente podría cazar. Tenga en cuenta que la mantis ataca tanto a víctimas pequeñas como a insectos de su propio tamaño, o incluso un poco más grandes. En una de las flores encontramos a este abejón, una abeja macho. No pueden participar en la recolección de miel, ya que no están adaptados para el trabajo. También carecen de abijón. Los abejones son necesarios para la fertilización de las reinas jóvenes. Hasta que estoy sin ropa. Oye, esta pijama que yo tengo, huevón. Esta pijama marrón, la tengo desde que tengo... Tengo ahorita, tengo 22 años, voy a cumplir 23. Puta, la tendré desde los 15 años, pero huevón, 14. No, 14. Se habrá sido, mira, checa. Alzo mi brazo, mira. Ya, ya no me queda, ya, huevón, checa. No llega ni en mi mano, huevón. Checa. No me queda, huevón. Es chiquitita la pijama, huevón. Pero no, no sé, ya, o sea, algo raro que me pasa actualmente es de que antes, cuando, puta, cuando mis viejos me seguían manteniendo y me pagaban todos mis gastos. Oye, me daba ganas de comprarme un montón de ropa, huevón. O sea, sí, me daba ganas de comprarme un montón de ropa. Me gustaba comprarme ropa. Y ahora que yo ya me puedo mantener por... O sea, ahora que yo me puedo mantener y que gano mi dinero. Hoy no me da ganas de comprarme ropa, cholo. Te lo juro, huevón. No me compro ropa hace, puta, hace dos años, huevón. Un año y medio, por ahí, ya. De vez en cuando me compro, puta, un polo, ya, así. Ajustando. Pero no sé, huevón. Se me ha ido, se me ha ido así como que el interés por la ropa, huevón. Es que veo tanta ropa en mi ropero, así sea antigua, y digo, ah, la voy a usar, ¿no? Qué tacaño, cunche, tu madre. Pregúntale a tu prima que la vez pasada la llevo a comer al arcomar, huevón. Tú ya me dices tacaño. No sé por qué me pasa esa huevada, loco. Cuando uno tiene, ya no quiere comprar ya. Y cuando uno no tiene, quiere comprarse el mundo, huevón. No voy a ser papá, vas a ser hermano, vas a tener un hermanito. Vamos. Vas a tener un hermanito, felicitaciones. ¿Le puedo enseñar a feliar y a drogarse? Sí, obvio, hermano. Y guachiquienes la puta. No se da cuenta. Vas a tener un hermanito. Vamos. Vas a tener un hermanito, felicitaciones. ¿Le puedo enseñar a feliar y a drogarse? Sí, obvio, hermano. Y guachiquienes la puta. Tienes la afortunada. Si vas a tener una hermana y yo voy a ser papá. No. No, no pudiste. No pudiste, amigo. Amigo, no. Vamos a hacerle una familia. Amigo, con mi mamá. Vamos a hacerle una familia. ¡No! ¡Mauro, Mauro! ¡No! ¡Mauro! ¡Mi mamá no! ¡Mauro! Ay, qué locazo, weón. Es el hijo de puta, weón. No se daba cuenta, weón. ¡Mauro! ¡Me gusta, soy un hijo de alto, weón! ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! ¿Qué hora con esa moto sale a la calle? Uy, ya, le siento malcriado, weón. Un choque se va a ir a la mierda, weón. Un choque se va a ir a la puta madre, weón. ¡Ay, que locazo! ¡Chécalo! ¡Oh, y está yendo a... A mínimo 60, weón. Está yendo a 60. ¡Oh, ya, weón! Gente, si me compro eso No, 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 no No, esto termina mal Esto termina recontra mal No, 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 no No ¿Por qué los hombres siempre piden el chiquito? ¿Por qué? Ese es el mejor lugar de todo el mundo Dentro del tubo ¿En serio? Ajá, sí Mejor que ganar Rofeos y todo eso El tubo es Su cara Su cara Su cara Mira su cara, ese pingüino El tubo es Es lo máximo del surf Ir adentro de la ola Y salir con vida Es lo que quisieras hacer a diario Es casi imposible de describir Pues No hay nada que se le compare Es una sensación que Sabes que no muchos conocen Este video es la primera vez que lo doy Me cae de risa Se cancha que se baile No hay nada que se le dar Baila muy gozo ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir que no baila gozo? ¿O sí? Baila gozo No hay nada que se le dar Dale, dale, dale Dale, dale Baila gozo No, ¿qué van a decir? No hay nada que se le dar